¡Vieron un regalo! ¡Hola! Bueno, lo voy a grabar, para ya no complicarme. Venga. Dice que WSD para moverme. Déjenme ver si le puedo subir el brillo, porque yo creo que esto salga bastante bien. El brillo está al máximo. Vamos a ver si no me asusto mucho. Ok, si choco contra las paredes, suena bastante tétrico, ¿no? Abrir la puerta, para prender la luz. Aquí vi que como una fotito me llamaba la atención, pero bueno, vamos a abrir la puerta, creo que es lo indicado. Venga ahí, venga, vamos. Oh, tenemos una carta. Dice, hola mamá, este, santa vino a nuestra casa. Y lo vi. Este, he's going to bring me to a nice... Dijo que me iba a llevar a un bonito viaje. Santi quiere un presente cuando vuelva. Aquí está la lista de deseos. Santi dice que si mamá llama a la policía, me va a mantener para siempre. Estoy muy emocionado por estar con Santi. No te preocupes mamá, estaré de vuelta mañana. Te amas hoy. Santi's always watching. Dice que Santi siempre está viendo. Cerrar. Soy, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, cariño? Soy. Supongo que debo seguir esta nota primero. Outtap to open list. Ok, aquí tengo la lista. Galletas. Leche calientita. Candy cane, o sea, este, el dulcecito ese. Este, una campana y calcetines. Ok. Ok, a ver. Tenemos una lista de cosas que tenemos que conseguir. No supongo que hay que conseguir la nota. Y bueno. ¿Cómo te van en la maratón? ¿Cuál maratón? ¿De qué me hablas? A ver, vamos a ver el cuarto de soy primero. Que creo que es lo mejor porque para allá. Para allá hay algo rojo que se ve creepy. Mira, aquí tenemos algo. Mira, aquí también tenemos otra cosa. Mira, aquí tenemos... Ah, tenemos el vaso. Me damos la leche. Ah, la temperatura corrupta. De hecho, también quiero jugar ahorita. Voy bastante bien. Voy primero. Hola. No me vas a matar ya, ¿no? Ay, no seas así, por favor. Acabo de empezar el juego. Santi. Si me volteo, me mata. ¿Me puedo? ¿Me puedo como esconder o algo? Ya me dio miedo. Me voy a acercar. Me voy a acercar. Venga ahí. Hola. Ay. Hola. Ok, se fue. Dice. Hoy encontré una... Una worm. Se me olvidó el nombre de una. Un gusano. Este. Hola. Lo agarré. La verdad. They used to tell me worms are not gross. Dice que mi papá se va a decirme que los gusanos son amables, no grotescos. Mira. Tenemos un calcetín. Excelente. ¿Te quieres cerrar? Quiero cerrar este. Otro dibujo. Vamos a ver. Bueno, ya no quería ver el dibujo. Aquí no hay nada y aquí tampoco hay nada. Ok. Excelente. No me puedo agachar. Está algo feo, pero bueno. Tenemos un calcetín. Este tío, el maratón voy bien, voy bien. Voy bastante decente, de hecho. Voy en primer lugar, te digo, en ambas carreras. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Ok. Tengo que ir por las galletas. Esto lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. ¿Lo quieres tirar? ¿Cómo se pone que lo deje? Ok. En el piso lo voy a dejar. ¡Tanta! ¿Qué onda? Está horrible este juego. De verdad no... A ver, me voy a llevar el calcetín por si acaso. A lo mejor me salva. ¡Tanta! No puedo correr. Mira, hay otra cosa blanca. I should use a ball first. Ok, ok, ok. Tengo que hacer las galletas. A ver, voy a soltar el... El, el, el... El de este ahí. ¿Qué hubo, Papuline? ¿Qué onda? ¿Cómo andas, right in black? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo van en su carrera? En su maratón heroico, chicos. Tengo miedo. Dice que... Dice, I need a cookie mix. Ok, tengo que conseguir el cookie mix. Luego, ni entender que... O sea, yo ya entendí. Tenemos que juntar estos materiales para que me regresen a mi hijo. ¡Ay! ¡Caray! No sé, es como un... Se supone que es como Santa Claus. Este es el cookie mix. Entonces agarro el cookie mix. Vuelvo. Lo pongo en el bowl. Y ahora agarro el bowl y me lo llevo a la estufa y... ¡Ya! 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 ¿Qué te pasa? ¿Hola? ¡Santi! ¿Será mucho así de estos screamers? De estos raros. Ya me empecé a sentir mal, eh. Ok, ya tenemos eso. Ahora puedo soltar esto. Ahí está. Ya puedo agarrar este bowl. Espero no poder perder. Ah, nada de la vuelta 13. ¡Hala! Ya nada de la vuelta 13. ¿Qué te pasa, güey? En la vuelta 5 o 6. Creo que eso de trabajar mientras juego está complicado. Lo pongo aquí. Lo suelto. ¿Qué dice? I need a cup. Lo necesito primero... Este es para la leche. Pick up tray of cookie mix. Ok. ¿Y dónde lo pongo? Esa es mi duda. Ahí. No me asustes. Ahí está. Hola. Ah, ¿le hiciste dos? Sí. Gracias. Era... Adiós. ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo andas, bro? Saludos. Bueno, a ver. Agarramos esto. Y en algún lugar hay que ponerlo, ¿no? Aquí en la mesa, maybe. Lo voy a dejar aquí en la mesa. Entonces, se ve que todavía hay cosas de cuartos. Aquí puedo prender la luz, ¿no? Pero el vato este me las apaga. Por lo que estoy viendo. Ah, I need a tray. I need a tray. Ya, ya vi, ya vi. Qué menso, qué menso. Entonces, traigo las galletas de aquí. Exacto, exacto. Gracias. Gracias, Nico. Y las cocinamos. It's baking. Por mientras vamos a entrar a este cuarto. El baño. Pasa. Me va a asustar, ¿verdad? ¿Tanta? Tenemos las galletas. ¿Qué dice? Susanti from Mommy and Soy. Yo supongo que las voy a soltar aquí, ¿no? Necesitamos cuatro ítems más. Let's go. ¿Qué juegas? Es un juego de Navidad de terror que se llama... Este... Santi Claus, literal. O Santi is here. Algo así. Oh. Este magnífico. El sándwich que me sabe ser mi novia. Un croissant. Ahora. El siguiente que necesitamos es la leche caliente. Tenemos el vaso. Realmente puede abrir aquí. Mira, aquí tengo la bell. Esta la puedo llevar directo aquí, ¿no? Mira. Tenemos la campana. Entonces el calcetín también lo puedo agarrar. Y lo traigo aquí. Ya tenemos el calcetín. Nos faltan dos objetos más. Estarías en la vuelta quince meses porque tuviste que ir al colegio. Excelente. Yo porque tuve que ir a trabajar hoy en la vuelta seis. Ahora. Perdón. La leche, la leche, la leche, la leche. Sí, no. El Santi da miedito. Aparte aparece... Aparece nada más como para darte screamers. No para otra cosa. Entonces... De seguro ahorita yendo por el... Sí, me va a aparecer aquí. Mira. Una, dos. ¡Ay, Santi! ¡Ay, Santi! Ah, pues no. Aquí está el vaso. Le ponemos la leche. Tiramos la leche. Si me dejara tirarla porque está como horrible esto. Gracias. No sé por qué me deja tirarla hasta allá. Agarro el vaso. No me asustes. Y ahora vamos a poner el vaso en el microondas. ¿Tantí? ¿Tantí? Calentamos la leche. Me espero aquí porque honestamente no pienso ir a ningún otro lado hasta que no quede la leche hecha. Agarro la leche caliente. Y la suelto aquí. ¡Let's go! Nos falta uno. Nos falta el caramelo. Y quiero suponer que el caramelo... No va a estar en ninguna de estas porque no lo puedo abrir. Pero ahí se puede ir más al fondo. Entonces probablemente vaya a estar para acá. ¡Santi! Ah, mira. Aquí está el caramelo. No me vayas a matar, Santi. ¿Santi? ¡Ay, ay, 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 ay! Desgraciadillo. Te alcancé a ver. Se aparece justamente cuando... Bueno, vamos a ver qué pasa cuando recolectamos todos, chicos. Se viene una, dos, tres. Eso debería ser todo lo que me pidió. Por favor, que esté bien soy. A ver. 25 de diciembre de 2002. Tres de la mañana. Alguien está tocando mi puerta. No, no he probado el Bloodstrike. Soy, ¿eres tú? Vamos a prender la luz y vamos a abrir. Soy. Me dieron un regalo. Hola. ¡Oh! Era de esperarse. Vamos a ser un poquito sinceros. Era un poquito de esperarse. Vamos a ver. Al parecer hay más endings. Dice, not the ending. Dice que me llevó a un lugar que papá y él, este... Encuentran gusanos. Ahora están yendo de regreso a casa. A ver el presente que Santi le preparó a mamá. Santi también dijo... Also... ¿Ted? ¿Tord? Dijo, bueno, dijo que necesitábamos darle a mamá un regalo también. Estoy muy emocionado de ver a mamá. Este... I am... She will scream with... ¿Qué? Ah, we're happy. Bueno, va a gritar de la emoción. ¡Estuvo! A ver, este fue el not the ending.